El pasado 24 de diciembre del 2018, en horas de la noche en el batallón de ingenieros militares número 10 de Bellupar, el soldado regular Omar de Jesús Palmera Bolaño le causó una grave lesión en el cuello con arma blanca a un soldado de 18 años de edad, que se encontraba de centinela y le hurtó el fusil Galil 5.56 milímetro. Posteriormente, Palmera fue capturado por orden judicial por tentativa de homicidio. Hurto calificado agravado y violencia contra el servidor público el 8 de enero del año 2019, en el terminal de transporte de Bellupar, cuando pretendía huir, pero ya había vendido el fusil. Las investigaciones permitieron establecer la identidad de la persona que habría comprado el arma. Es así que el día 14 de agosto de este año, frente a la vivienda ubicada en la Manzana 7, casa 38 del barrio El Edén de Bellupar, fue capturado Jesús Manuel Palmera Barrios. En atención a solicitud del Juzgado Municipal 2 de Bellupar, mediante orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, uso privativo de las fuerzas militares, capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada de la ciudad de Bellupar.